Por ejemplo, en una junta, ¿cómo manejas esto que sea desde abajo para arriba? O sea, ¿cómo la llevas de tal forma que ellos se sienten escuchados, conectados y que tienen claras las metas? ¿Cómo lo manejas? Mira, en una reunión siempre llego, les mando un mail, la próxima reunión también es estar bien preparado, llegar a tu reunión bien preparados, sobre todo, digo que para mí el tema de tiempo es bien importante. Entonces, vamos a hablar sobre, ¿qué te puedo decir? Sobre la ruta tal, ruta México-Santiago. Encuentro que tenemos estos desafíos, estas cosas, oportunidades, ¿qué me pueden traer? Si quieren, ahora tengamos la reunión mañana, les pido que traeran acciones. Yo ya llevo como una idea de las cosas que me gustaría hacer, se las voy a comunicar, pero ustedes también quiero, ustedes son los expertos dentro de las agencias que les tocan, de sus clientes, ¿qué podemos hacer como para llegar a esta meta? Entonces, es primero adelantarles cuál es la meta y el objetivo de la reunión. Llegas a la reunión, yo les explico como a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar, pero les doy la apertura de, ustedes son los expertos, ustedes son los que llevan al cliente, ustedes son los que conocen Myte Company y saben si vuela, si no vuela, qué le gusta, si vistas y turistas. Entonces, ustedes díganme cómo podemos empujar más. Y bueno, siempre también he creído mucho que esta lluvia de ideas combinada con números te llegan a buenos resultados.